Aquí en la Brasilla de Santurce, esta sección de aquí ha salido en comerciales de televisión. Y aquí estamos, esto se llama el Rincón, es popular que lleva muchos años aquí. Yo vine aquí al principio desde los 90, yo creo que yo vine aquí al popular. Aquí está uno que se llama Reina, que están preparándose para el almuerzo. Aquí está Boronía, que es comida puertorriqueña, y uno de estos cabas. Este se llama Punco de Cocina de la Vida. Y este es acto del cabrón. Todo se lleva años y años ahí. Este es un restaurante de comida cubana, Aceres, aquí en la placita de Santurce. Aquí los platanos. Aquí están los avocates que lleva aquí años. Aquí hay años. Aquí hay años. Aquí hay años. Ya están todos losacaksın y ques veces laー, y no cambian hacia toda la ciudad. Tú d Kurk. Pero yo no te quiero decir que su estación fuera que tú vas a venderizedthink. ¡Gracias!